Así que hoy queremos compartir este culto y pensando qué hacer yo le decía, bueno, vamos a tener uno de los quizás momentos únicos o no tan frecuentes donde está toda la familia de la iglesia acá. Tenemos los niños, inclusive están los de cuna, los jóvenes y los mayores. Así que vamos a hacer hoy un combo de tres. Vamos a hacer tres mensajes, ¿qué les parece? ¿Está bien? Si no me da el tiempo a corto, pero vamos a comenzar en esta mañana. Yo voy a invitar a mi querida esposa Anita. Ella nos va a contar una historia de niños. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Y le dejo el micrófono. Muchas gracias. A ver, yo quiero ver cuántos niños hay acá. Levanten la mano. Ahora, después de lo que dijo Daniel, todos la levantan, ¿no? Pero quiero ver cuántos tienen sus Biblias en la mano. Levanten sus Biblias. Muy bien, ha sido bastantes también. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo ustedes obtuvieron esa Biblia? ¿Cómo la tuvieron en sus manos? Ya sé, algunos me van a decir que fueron donde Jenny cita y pidieron una Biblia ahí, le pidieron la plata al papá y tuvieron esa Biblia ahí. Pero, ¿saben una cosa? No fue así como comenzó hace muchos años atrás. En un país llamado Inglaterra, me imagino que algunos de ustedes conocerán ese lugar, ¿no? Vivía una familia, una familia muy, muy pobre. Ellos se llamaban la familia Jones. Y ahí había una nena, una niña de nueve años. Se llamaba María, María Jones. Ellos iban a la iglesia, venían, se sentaban, escuchaban al predicador. Y su papá era, tejía, hacía tejidos con lanas y trabajaba en eso. Y su mamá limpiaba la casa, era una mamá de casa, era una familia muy linda, pero que amaba al Señor. Ellos amaban mucho a Dios. Iban a la iglesia, escuchaban el mensaje, pero ¿saben una cosa? En ese tiempo, nadie tenía Biblias. La única persona que tenía la Biblia era el pastor. Así que la gente venía con más interés, se sentaba y todo el tiempo estaba muy atento, escuchando lo que el pastor decía. Y un día María le preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué nosotros no podemos tener una Biblia en la casa? ¿Por qué no podemos tener ese libro y poder escuchar tantas historias tan bonitas? Así que ella le dijo, mi hijita, es que no, no podemos tener una Biblia. Porque la Biblia solamente la pueden tener los pastores y la gente que tiene mucha plata. Y nosotros no tenemos tanta plata. Ay, mamá, pero a mí me gustaría mucho tener una Biblia. Pero aparte tampoco yo sé leer. Dice, bueno, no importa. Vas a ir a la escuela un día y vas a poder aprender a leer. Y aprendiendo a leer, nos vas a contar las historias de la Biblia. Bueno, sí me gustaría, dijo María. Pero ella estaba tan preocupada de que no podían tener una Biblia y se le ocurrió una idea. Ella dijo, papá, ¿por qué no puedo trabajar contigo hilando y podemos vender las cosas y tú me das una parte de lo que ganas y yo puedo empezar a ahorrar para tener una Biblia? Así que el papá le dijo, bueno, buena cosa. Aunque los niños no deben estar trabajando, sino estar pendientes de su estudio y del cuidado con su mamita en la casa. Así que el papá le dijo, está bien, yo te voy a ayudar. Y sabes una cosa, María, te conseguí una gallina. Y es una gallina ponedora. Así que los huevitos que tenga esa gallina, tú los puedes vender y empiezas a ahorrar para tu Biblia. Ella estaba tan emocionada, tan emocionada, que el papá le dijo, no, puedes descuidar tu tiempo de ir a la escuela y de estar aprendiendo por estar trabajando y ayudando a tu mamá en la casa. Así que ella estaba súper emocionada. Empezó a juntar cosas, empezó a juntar los huevitos, a vender, a ayudarle a los vecinos. Tocaba la puerta y les decía, ¿puedo ayudarle a recoger las frutas en su jardín? ¿Puedo ayudarle a limpiar? Y usted me da lo que quiere. Su papá le hizo una caja pequeñita y ella empezó a meter cada moneda que ganaba, la ponía en su cajita. Así que ella estaba tan feliz, tan feliz de que estaba haciendo eso, que al año de haber estado juntando dinero en su cajita, ella pensó, yo creo que ya tengo plata para juntar para mi Biblia. Fue, abrió su cajita y ¿saben qué? No tenía lo suficiente. Ella dijo, no puede ser, ¿y ahora qué hago? Ya sé, voy a seguir trabajando. Ella siguió ahorrando, siguió metiendo su platita ahí. Cuando pasaron, ¿saben cuánto tiempo pasó? Seis años, seis años, ¿cuántos años tenía María? Nueve. Más seis, quince. Cuando ella tenía quince años, abrió su caja. ¡Oh, sorpresa! Empezó a contar. Uno, dos, tres. Llegó a quince, dieciséis, tenía que juntar veinte dólares, veinte dólares. Y después de esos seis años, ella juntó sus veinte dólares. Ella estaba feliz y pegó un grito, papá, papá, ya tengo la plata para ir a comprar mi Biblia. Ya conseguí el dinero. Ella estaba emocionadísima. ¿Saben qué pasaba? Donde ella vivía, no vendían las Biblias. Tenía que caminar por cuarenta kilómetros para llegar al pueblo donde vendían las Biblias. Así que ella dijo, no importa, voy a irme a comprar mi Biblia. Ella se fue con tres cosas. La primera cosa, cargó su platita, hizo una bolsa y se la colgó en el cuello y cargaba con su platita. La segunda cosa, un sánduche que su mamá le preparó para el camino, porque era un camino largo. En ese tiempo, que fueron hace más de doscientos años, no había facilidad de transporte como tenemos ahora. Así que ella tenía que ir caminando. Y la tercera cosa que ella llevó era su par de zapatos. Tenía un solo par de zapatos. ¿Cuántos acá tienen solo un par de zapatos? No creo, no, tenemos más que uno. Pero ella tenía solo un par de zapatos. Y ella dijo, cuando me canse y me duelan un poquito los pies, me voy a poner los zapatos. Pero si no, va a ir descalza. Así que cargó con sus zapatos, cargó con su sánduche, cargó con su plata y emprendió ese camino de cuarenta kilómetros. Oró con su papá y su mamá antes de salir, para que Dios guiara su camino. Y ella iba tan feliz. No le importaba el camino que estaba teniendo. ¿Por qué? Porque ella iba con una ilusión de tener su propia Biblia. Ella fue cantando, brincando, saltando. Llegó a un río a descansar. Se limpió un poquito los pies ahí en el río. Y de pronto escuchó a una nena que estaba llorando al lado de ella. Y le dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Si es un día tan lindo, es un día precioso. No tendrías que estar llorando. Y la niña le dijo, lo que pasa es que yo no tengo nada que comer y estoy con mucha hambre y no tengo nada que comer. ¿Qué creen que hizo María? Le dio el sánduche. Ella sacó su sanguchito y lo compartió con la nena. Estaba muy feliz, muy feliz de poder compartir su sánduche, pero porque ella tenía una meta. De pronto, a lo lejos, ella vio el pueblo y dijo, estoy llegando, estoy llegando. Por fin voy a tener esa Biblia que yo tanto anhelo. Ella fue caminando, le preguntó a un señor por ahí, ¿usted sabe dónde es la casa del pastor donde venden las Biblias? Oh, sí, señorita, es por allá. Y le indicó dónde era. Y ella se fue. Llegó a ese lugar, sacó su plata y le dijo, señor, vengo por una Biblia. Y le puso la plata ahí encima. Y le dijo, he caminado 40 kilómetros para llegar acá. Pero, ¿sabe qué? No me importa, porque hoy yo me voy con una Biblia. El señor la miró. El señor la miró y le dijo, a ver, señorita, las Biblias no se consiguen así. Las Biblias se piden de antemano, porque no es que uno tiene las Biblias acá en el stand como tienes, Yenisita, que tiene un montón de Biblias allá. No, en ese tiempo no era así. Había que pedirlo con tiempo. Y le dijo, y esa Biblia ahora va a entrar en un sistema que al mes va a estar la Biblia. ¿Un mes? ¿Yo tengo que esperarme un mes para tener mi Biblia? No, 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 señor, usted no entiende. Usted no sabe todo lo que yo tuve que hacer. Entonces, esa niña le contó la historia a este hombre, que estuvo trabajando desde sus nueve años, juntando cada monedita para tener sus 20 dólares para comprar su Biblia. Y ahora, ¿usted me dice que yo no puedo tener una Biblia? No, no, yo de acá no me puedo ir sin esa Biblia. Este hombre se quedó pensando y ella dijo, mire, yo veo que acá usted tiene una Biblia. Deme esa Biblia. Está ahí. Él le dijo, pero es que esa Biblia ya me la pidieron hace como dos meses y no han venido por ella. Ya está pagada ahora. Usted tiene que esperar que venga una nueva. Dijo, por favor, yo no me puedo ir. No me puedo ir a mi casa sin mi Biblia. Este hombre se quedó pensando y dijo, mira María, ¿sabes una cosa? Mi amigo, que iba a venir por esta Biblia, no ha venido y yo creo que él puede esperar. Así que, toma, esta Biblia es tu Biblia. ¿Saben lo que ella hizo? Agarró su Biblia, la miraba, emocionada. Es mi Biblia, es la mía. Dios, gracias porque ahora tengo una Biblia. Agarró su Biblia, salió feliz, cantando. Ella tenía que volver a su casa. ¿Cuántos kilómetros tenía que viajar? Cuarenta. Pero, ¿saben una cosa? Estaba tan feliz que no le importó regresar esos cuarenta kilómetros. No tuvo problema de volver. Ella se fue cantando feliz con su Biblia, abrazada, no la perdía ni sol ni sombra. Y este hombre se quedó pensando, dijo, ¿cómo puede ser que una niña no pueda tener una Biblia en su casa? Él fue y habló con otros pastores y con otras personas que estaban ahí. Y le dijo, tenemos que hacer algo. Porque no puede ser que las personas no puedan tener una Biblia en su mano. O que los niños no puedan tener acceso a una Biblia con facilidad. Así que estos hombres se juntaron. Y yo quiero que abran sus Biblias un momento. Los que tienen sus Biblias, ¿no? Y en la primera hoja, donde hay muchas letras que dice Santa Biblia. Puedan leer ahí abajo. Dice Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora, ¿saben una cosa? Estos hombres hicieron la Sociedad Bíblica Unida. Y por eso nosotros podemos tener la Biblia hoy en nuestro propio idioma. Por la decisión de una niña que no se rindió y que no dejó de orar por tener su Biblia un día. Con ella y con su familia. Volvió a su casa. Empezó a leerle la Biblia a su familia. A su mamá. A su papá. Y era feliz teniendo la Biblia. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está la Biblia de ustedes? ¿Dónde la tienen? ¿La tienen a un lado? ¿Llena de polvo? ¿O ni siquiera la trajeron a la iglesia hoy? Porque total me proyectan los versículos en la pantalla. Esto es un tesoro que tenemos por causa de una niña, María Jones, que fue decidida, tuvo valor en continuar y seguir la meta que ella quería. No descuiden su Biblia. Y para esto yo les quiero cantar una canción rapidito. Así que todos los niños se ponen de pie con los papás. Y dice así. ¿Para qué tengo la Biblia? Para orar y leerla. Y dice así. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y tú crecerás. Y tú crecerás. Y tú crecerás. Lee la Biblia y ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y tú crecerás. Muy bien. Muchas gracias. Tía Anita. Y ahora. Ahora. Ok. ¿Qué es esto? ¿Cuántos juegan al soccer? A ver, los muchachos. ¿Sí? ¿Son buenos? Bueno, yo estoy medio retirado. Voy a dedicar a DT de tantos años para cuidar la rodilla. Pero este es un juego. En todo juego hay un referido, un juez, ¿no? También en cada juego hay reglas, ¿eh? Que hay que saber cómo es cada juego. Cada juego es diferente. Acá cuando yo llegué al Ecuador tuve que aprender la regla del ecuavolei. Yo jugué al olei, ¿viste? Bueno, es diferente. Los ecuatorianos hicieron su propia versión y tiene sus propias reglas. Y es un deporte nacional muy importante, ¿no? Pero cada deporte tiene sus reglas, ¿eh? Y también hay faltas, ¿eh? Cuando uno hace algo contra una regla va a tener una penalidad. A veces puede ser una tarjeta roja o amarilla, ¿eh? Y en cada juego siempre hay un perdedor y un ganador. Eso también es algo que sucede. Puede haber empate también, pero generalmente es lo que hay. Es perdedores o ganadores. Ahora, este juego, el que yo quiero hoy hablar, no es cualquier juego. Es el juego de la vida. En este juego todos estamos participando. Hay algunos allí que van quedando en el camino. El juego de la vida no es algo que por ahí elegiste. Vos no decidiste venir a este mundo, pero aquí llegaste. Tus padres por ahí te encargaron, pero en realidad hubo mucho más que eso. Cada persona que llega a este mundo tiene un gran propósito. No importa dónde hayas nacido, no importa de dónde vengas, lo importante es entender que hay un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Y en este juego, el juego de la vida, Dios tiene que ver. Y este es el Dios creador, el Dios con el cual cada ser humano puede tener una relación personal. ¿OK? Ahora, la Biblia viene a ser las reglas. Por eso es tan importante, y hoy Anita nos habló, que deberíamos darle lugar a la Biblia. La Biblia no es un compendio de historias. Sí son historias. No es tampoco mandamientos que obedecer. La Biblia es un libro de vida. Y ese libro de vida te enseña a ti a cómo conducirte y cómo andar en esta vida de la mano de Dios. Eso es lo que Dios nos dejó. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es cortante como una espada para que los pensamientos, disierne los pensamientos, las intenciones, nuestro corazón. La palabra de Dios es la que puede guiar como una antorcha en la oscuridad. La palabra de Dios es la que ilumina mi camino, el próximo paso a dar. A veces estamos muy preocupados de las decisiones que tomamos. Bueno, Dios tiene su palabra para ayudarnos. Pero también las faltas, ¿no? OK, es los pecados serían las faltas en este juego de la vida. Ahora, la vida con Dios a veces se ve perjudicada por esto. Estamos como separados de Dios. Sin embargo, todos tratamos de hacer algo en relación con Dios. Por ejemplo, hacer cosas buenas. Todos creemos que si hacemos lo bueno, que nos va a ir bien. Porque Dios tiene como una balancita. Y ponen de un lado lo bueno y lo malo. Y como más o menos no sos tan malo, tampoco tan bueno. Estás ahí pensando que Dios tiene una... Bueno, no existe la balancita. No existe la balancita. La Biblia dice que somos pecadores. Y no hay algo que el hombre pueda hacer en su intención o en su capacidad para cambiar eso. Porque nacemos así. Nacemos con esa inclinación al pecado. Así que las obras por ahí no nos acercan a Dios. La religión también es una manera que el hombre usa para acercarse a Dios. Sin embargo, no alcanza. Porque ¿cuántas religiones conocemos? No creo... De pronto es difícil pensar que una religión enseña malas cosas. Por ahí alguna sí. Pero yo creo ver que casi todas tienen buenas intenciones. Y la intención de la religión es ligarnos, religarnos, volvernos a conectar con Dios. Eso es lo que trata de hacer la religión. Pero tampoco alcanza. Porque la religión es la intención y el deseo o lo que el hombre hace. Y lo que el hombre hace ya dijimos que no es suficiente. Las filosofías también. Hay muchos libros escritos de cómo vos podés llegar a encontrarte a ti mismo. Podés encontrar el sentido a la vida. Podés encontrar... Pero en los cementerios no hay ningún libro que diga... Bueno, algunos hacen algunas conjeturas de que después de esto viene el otro. Pero nadie bien sabe. Eso uno lo nota en un velorio. Y en el ascensor. La gente está ahí, ¿no? Y no sabe. No sabe a dónde va. Las filosofías parecen buenas. Pero a la hora de la muerte, a la hora de los momentos difíciles de la vida, las filosofías no tienen respuesta. Por eso Dios hizo algo para cambiar eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, envió a su hijo. El hijo de Dios vino al mundo. Cuando nació en este mundo, se crió en una familia, como cualquiera de nuestras familias, pero tenía una misión que cumplir. Y esa misión la cumplió en una cruz. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad. Cuando Cristo murió, nos dividió en dos tipos de personas. Los que dicen, yo puedo. Yo creo que sí. Yo soy bueno. No soy tan malo. Yo voy a la iglesia. Yo tengo la Biblia. Yo hago esto y yo hago lo otro. Bueno, ese yo, yo puedo. No, funciona. Porque no hay algo en el hombre. Porque somos todos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay otras personas que entendieron que no se trata de mí. Se trata del Señor Jesús. Esas personas han creído que son pecadoras. Ese es el primer paso. ¿Tú eres pecador? La verdad yo no soy. Ya, yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo no soy tan malo como vos. Mírame. Estoy predicando. ¿Parezco santo? Bueno, no importa lo que vos pensés. Vos podés pensar que eres muy bueno, pero la Biblia dice que son todos pecadores. No hay ni un justo, ni a un uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Así que lo primero que tengo que entender es olerme. Claro, veo que uno, el olor de uno no se siente, ¿no? Todas las mamis le dicen a los hijos, bañate. No, me siento, estoy bien. Hasta se pone desodorante. Es una conjunción difícil, ¿no? Cuadra el fútbol, transpirar y desodorizarse después no funciona. Lo que hay que hacer es bañarse. Uno puede creer que está limpito y olerse es limpito. Pero eso no garantiza que estés limpio, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos sucios por el pecado. Y la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 1 también dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirá qué lindo padre podemos tener, que es Dios el padre. ¿Qué decisión hay que tomar? Creer que él murió por ti. Creer que la muerte de Cristo es suficiente, ¿eh? Porque ese es el pago. En la cruz él dijo, cancelada la deuda. Una de sus últimas palabras fue, el precio fue pagado. La deuda cancelada. Y hoy podemos tener libertad por la obra que él hizo. Porque él pagó cada uno de nuestras maldades. Las pasadas, las presentes y aún las que a veces vamos a hacer. Porque algunos creen que los hijos de Dios no pecan. No pecamos tanto. Pero a veces sí, tenemos malos pensamientos. A veces nos enojamos con Dios. A veces decimos mal cosas, malas para personas que son creados a semejanza de Dios. Y en verdad necesitamos de un salvador. Por eso él vino a este mundo a salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Ese era el segundo mensaje. ¿Están listos para el tercero? Me quedan un poquito de tiempo y me gustaría hablarle a los papis. Ahora, están los hijos acá. ¿Está bien que hable con los papis, chicos? ¿Qué le digo? Que me lleve a pasear hoy porque es el día del niño, ¿no? Sí. Y queremos comer hamburguesa. También. Bueno, vamos a ver acá donde dejamos nuestra historia. Vamos por acá. Y yo quiero pensar algo, ¿no? Nuestra iglesia tiene un eslogan y le da mucha importancia a la familia. Las familias hoy están siendo atacadas de alguna manera. Y nosotros tenemos que entender que es así, que no es fácil vivir hoy bajo los preceptos que Dios quiere que vivamos. De hecho, tratar de vivir en una familia como Dios la conformó y como Dios la creó no es tan fácil. Sin embargo, tenemos de nuestro lado a Dios. Y como padres, nosotros tenemos la gran ventaja de tener a nuestro Dios como aquel que puede gestionar y puede hacer de nuestro camino un camino como padres mejor. Ahora, yo quiero pensar hoy en este pasaje de Eclesiastes. Dice este pasaje que Dios creó todo hermoso y Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Y esto lo hace aún incluyendo tu propia vida como llegó a este mundo. Nos hizo así. Y de alguna manera Dios colocó en nuestro corazón la eternidad, pero el hombre no llega a entender la eternidad. Mira, yo ando por este mundo algún tiempo. Las canas que tengo están por ese tiempo que he caminado. Ya tengo 61 años. Y estoy mirando la vida hacia adelante y miro un poco hacia atrás. Y a veces me recuerdo una foto, miro y miro y digo, esto pasó, ¿no? Porque me parece que fue como ayer. ¿Le pasa eso a usted? Que el día de ayer fue no tan cercano. Parece que el día de ayer fue algún tiempo atrás, cuando eras más joven, cuando tenía el pelo largo. Claro, muchas cosas. No tenía la panza. Había cosas que estaban y otras que sí estaban. O no estaban y otras... Bueno, esa es parte de la vida, ¿no? Ahora, esa eternidad que no llegamos a entender. Por eso el tiempo y el paso del tiempo es muy importante. Nosotros tenemos que valorar el entender que juntos, como familia, nosotros podemos mucho más. Justamente en la Biblia dice en Efesios 5, así que andemos como sabios, no como necios, dice la versión reina valera. Redimiendo el tiempo. Redimir quiere decir comprar, recomprar. Vos tenés un tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo tenés? No sabemos cuánto tenemos. Cada uno puede hacer su propia cuenta y especulación, pero en realidad no sabemos. Pero el tiempo pasa. El tiempo es un regalo de Dios. Por eso la Biblia dice acá esta versión, aprovechando al máximo cada momento. Porque hoy vivís en un mundo que te empuja a correr, pero vos estás corriendo y no sabés por qué corres. Y en ese correr, perdés. Porque cuando uno corre no percibe las cosas. Y es como que es así, ¿no? Los jóvenes corren. Cuando yo era joven corría. Ahora que estoy más viejo, voy más lento. Y digo, ¿por qué no fui más lento antes? Porque me perdí algunas cosas del paisaje que había y no pude darme cuenta. Y dejé pasar cosas maravillosas. Y las cambié por cosas. O sea, la transacción no fue buena. Hice una mala compra del tiempo. Gasté mi tiempo en cosas que no servían. Y dejé pasar cosas que podría haber tenido. Y las dejé pasar. Pensando en la familia. Aprovechar es sacar provecho. Vos tenés tus hijos acá. Algunos tienen sus hijos acá. Miralo un poquito si está ahí al lado. Miralo bien. Vos lo conocés porque le cambiaste los pañales. A uno a los grandecitos, ¿eh? Muchachos. Te cambiaron los pañales. Yo tengo una foto de Estevitan cambiándole los pañales. Dice, no mostrés eso. Tuve que hacer un pacto con él. La voy a publicar en Facebook un día. Está avergonzado. Lo puedo chantajear un poquito. Pero, ¿saben qué? Aprovechar el tiempo de nuestra vida en las cosas que sí valen. Una cosa que vale es la familia. No te dejes robar ni estafar. El tiempo que puedes pasar con tus hijos no va a volver más. Algunas mamis, ¿no, chiquitos? Cambiando pañales. ¿Cuándo se acaba ese tiempo de pañales? Ese tiempo que lloran a la medianoche, que se enferman y estás allí mal anochado. Bueno, te voy a contar que sí se va a acabar. Van a dejar los pañales. Van a empezar a caminar. Y poco a poco se van a independizar. Porque ese es el plan de Dios. Que crezcan y formen otra familia. Y si hacemos un buen trabajo, veremos que lo que dejamos sembrado en ellos les ayudará para la siguiente etapa. Así que hay que entender eso y entender que el tiempo está en movimiento. Así que mientras ves a tu hijo ahora aquí al lado, cuando pegues la próxima mirada no va a ser igual. Algo va a cambiar porque el tiempo va haciendo los cambios en nuestra vida. Ahora, yo no puedo terminar hoy mi mensaje. Pero voy a intentar avanzar un poquito más. Hoy quiero decirte que hay claves. Una de las claves quizás tiene que ver con esta sencilla. Envolucrar a tus hijos en lo que vos haces. Yo me acuerdo cuando te vi tan era chiquito. Yo llegué al Ecuador, era misionero, chiro, no teníamos. Y bueno, sabía algo de mecánica. Eso me ayudó mucho en los primeros tiempos que andaba. Siempre anduve con carro medio viejo. Y en ese tiempo tenía un Land Rover del modelo 70 con carburador y no tenía distribución electrónica. Sino que era un carro sencillo. Y yo lo desarmaba. Desarmaba el carburador y lo arreglaba. Y Estevita me miraba, era chiquitito y bien inquieto. Y el tipo me decía, dejame que yo puedo. Dejame. No toqué nada. Claro, porque él iba a perder esas agujitas, esas cosas. Imaginá, yo me hacía todo, me ponía tenso tenerlo al lado. Y yo creo que ahí yo me equivoqué. Porque hay un tiempo donde los hijos se interesan por las cosas de los padres. Más o menos hasta los 12. Después ya. Y hay como una ley mundial, o quizás dicen que del tercer mundo. Que cada generación comienza de vuelta. Como que, bueno, el padre era un gran evanista, un carpintero reconocido y tenía trabajo y herramientas. Y con lo que trabajó, logró que su hijo estudie. ¿Y qué fue el hijo? Dentista. Así que empezó de vuelta. Luchando y luchando, logró ser un buen dentista y tener sus herramientas, su consultorio, sus clientes. Y le ayuda a su hijo a estudiar. ¿Y qué estudia? Abogado. Y entonces, bueno, empieza la historia de vuelta. Se recibe de abogado. Trabaja ahí de pinche, ¿no? De vaya a ser lo mandado. Y así empiezan los abogados, haciendo los trámites que el abogado mayor no quiere hacer. Hasta que logra una posición y se estabiliza. Y logra ayudar a su hijo a estudiar. Le dice, ¿qué quiere estudiar? Dice, papá, yo quisiera ser carpintero. Y en esas cuatro generaciones perdieron todo lo que sabían de carpintería. Creo que quedó un martillo del tatarabue, del bisabuelo, ¿no? Por ahí, alguna herramienta. Y volvemos a empezar. Quizás esto podría mejorar si nosotros hiciéramos un mejor trabajo con nuestros hijos. Porque a veces le decimos, bueno, él va a tener una finca o algo, entonces lo llevas a trabajar. Como va a ser de él, tiene que trabajar. Y mientras él trabaja, los amigos están de vacaciones y él está ahí. Y después, en vez de pagarle, comprás un helado. Porque decís, si es de él, ¿qué le tengo que pagar? O le pagás con ropa. Para los hijos, ropa no es un regalo, porque eso es más o menos tu deber de convertirlo. Pero qué interesante podría ser que tú hagas algo fan, algo simpático con tus hijos. Llevarlos a tu lugar y hacer y crear un medio ambiente. Por ejemplo, uno mira la cocina, ¿no? Yo a veces veo a Anita ahí con la cocina y cuando vienen chiquitos a casa, los sienta ahí arriba. Y comienzan señales. Al rato están todos trabajando. Claro, dejan un desastre, pero yo creo que esa lección no se le olvidan. De hacer cosas juntos, de pasar tiempo juntos. Así que involucrar a nuestros hijos. Voy rápido para terminar. El lenguaje que utilizamos. La Biblia nos exhorta a no emplear un lenguaje ofensivo. Ninguna palabra corrompida, dice la otra versión, sino la que sea buena. A fin, dice, de que sea buena y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes la oigan. Y yo quiero pensar esto en los hijos. Reconocer los logros de nuestros hijos. Hay varias posturas en el otro. Está el padre que nunca está conforme. Siempre le falta 10 para el peso. El hijo pasó de año así, pero no fue el mejor. El hijo cumplió la meta, pero podría haber hecho esto otro. Ayudó con los platos, pero dejó un desastre. Todo roto los platos. Bueno, eso pasa. Pero el reconocimiento es un estímulo importante. Yo a veces he viajado a Estados Unidos y me llama la atención eso de las familias americanas. Nunca se pierden un partido de sus hijos. Nunca se lo pierden. Mira, hasta ahora, si querés venir conmigo, venís. Si no, yo me tengo que ir porque mi hijo va a jugar. Y están ahí, alentando al equipo, alentando a sus hijos, animándolos, dándole palabras buenas. Y esto es muy importante en nuestra cultura. Porque los gritos y la maledicencia, las palabras que se salen del lugar, a veces abundan en nuestras casas. Y eso, por supuesto, no ayuda a nuestros hijos. El reconocimiento en público es muy importante. Y a veces hacemos al revés. El regaño en privado y el reconocimiento en público. Está claro eso. El regaño en privado. ¿Quién castiga al hijo varón? Es muy sano que... Porque a veces los hombres somos vagos. Vagos. Y descargamos en la esposa el trabajo de corregir. Pero a veces la mamá se da cuenta que hay algo que hay que corregir al hijo varón. Y entonces dice, ahora te toca a vos. Yo lo advertí que hoy vas a venir y vas a tomar el tiempo porque pasó esto, esto y esto. Bueno, eso es muy importante para el hijo varón. Que sea el padre el que lo discipline. Es muy importante en ese proceso de formación que el padre se interese y que tenga que ver con su formación. El regaño, por supuesto, en privado. Y nadie más tiene que saber. No lo tienen que saber los demás integrantes de la familia. No lo tienen que saber los vecinos, los parientes. Solo vos y él. Nadie más. Y, por supuesto, los elogios sí. Publicarlos en el Facebook. Son los logros de tu hijo. Es interesante también que cuando son chiquitos, este es mi hijito, todo. Pero cuando crece, ya no le decís más. No sé por qué pasa eso. Cuando crece, como que ya no brotan tanto los elogios. Vendrás chiquito, es mi junior. Hasta las cosas malas le celebrás. Y, para terminar, respetar la ecuación. Esta es una ecuación muy importante de la vida. Y cuando cambiamos algún factor de esta ecuación, va a haber un problema. Y lo va a haber. Por eso tenemos que entender como padres que las decisiones de nuestros hijos, más las acciones de nuestros hijos, van a determinar consecuencias. Qué grave error que cometemos los padres es en hacernos cargo nosotros de las consecuencias. Le estás quitando a él una parte de la ecuación, la cual le va a hacer falta. La cual, el día de mañana, no va a aprender la lección que tuvo que haber aprendido. Y eso le va a llevar al fracaso. Abuelos, ustedes son medio los que acolitan a veces. El abuelito, la abuelita, le da todo. No importa que no hace nada en la escuela, le quieren recompensar. Por favor, respeta a tu hijo y a tu generación, tus nietos. Y no olvides esta ecuación. Las decisiones son de ustedes. Las acciones son de ustedes. También serán las consecuencias. Claro, si nuestros hijos se equivocan, estaremos allí. ¿Amén? Familia firme sin Cristo. ¿Cómo creen que vamos a ser firmes sin Cristo? ¡En Cristo! Ahora va a venir el pastor Pablito. Así me dice el reloj. Yo soy fiel. Vamos a tener el tiempo de la cena del Señor. Y en este tiempo nosotros recordamos la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos salvó de nuestros pecados. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Ahí están los jóvenes que se han bautizado. Hace poco hemos bautizado a algunos. Y hoy los padres y los hijos pueden celebrar la comunión, la mesa del Señor. Los que todavía no se han bautizado, si son jovencitos ya de más de 8 años, yo digo, 7, 8, y entienden y quieren participar de la cena, lo pueden hacer, pero deberían bautizarse primero. ¿Está claro? Entonces, yo quiero alentar a los padres, animar a los hijos a tomar este paso de obediencia. Es entenderlo. Él tiene que entender. Si entiende que esto es un mandato de Dios y quiere cumplir, el niño jovencito ya puede tomar este paso de obediencia, del bautismo. ¿Qué tiene que hacer? Hablar con los papis. Y si están decididos, hablar con el pastor. Y nosotros vamos a tener cursos de bautismo para que puedan hacer y así participar. Si todavía no se bautizaron, pueden observar. La cena del Señor la celebramos una vez que hemos cumplido esta ordenanza del bautismo. ¿Está bien? Entonces, le voy a dar con nuestro querido pastor Pablo y vamos a tener este tiempo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!